Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Sale olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento Prometió palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la musulga buena Dale champaño y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dame la champaño y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le importó, nada le importó Esa mamacita tan chula, esa mamacita tan chula Doy la pie en el club, me imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan Tiene dos amigas que parecen de rumba, nada le importó Un hermoso golpe, yo te lo aseguro que como ella no hay dos Él le falló y ella se reveló Con sus amigas de rumba salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile, pon la música buena Dale champán y se me prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile, pon la música buena Dame la champán y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Baby, Ozuna, Chris Jedi Odisea, Album Baby Music High Music, High Flow High Music, High Flow Magición Perfect Melo B